Es lamentable que a pesar de ser un estado productor de mezcal, en los restaurantes de Durango no se ofrezca este producto, así lo señaló Alfredo Conde, presidente nacional del sistema mezcal. Aquí en Durango usted llega a un restaurante, a un hotel y la mayoría, la mayor parte pide usted un mezcal y no lo tienen, entonces pues no es lógico que en una tierra del mejor mezcal del mundo no haya mezcales en este tipo de negocios. Y ahí pues sí pediríamos la participación de desarrollo económico, no sé de qué dependa, donde inculquen a estos negocios que tengan este producto. Usted va a otras partes, como ves en Oaxaca y en cualquiera, hasta en el mercado consigue mezcal, donde quiera que llegue lo primero que le ofrecen a mezcal, allí pues sí las autoridades han ido generando esa cultura para que se consuma mezcal, por lo cual la actividad mezcalera en estas regiones es la más relevante en actividades como aquí, pues la ganadería, ¿verdad? Allá en Oaxaca la actividad más importante es la producción de mezcal, el remio mezcalero. ¡Gracias! ¡Gracias!